Bueno, llegamos Héctor. Hola, ¿cómo andas? Buen día, Pepe. Por acá está la casa Graciela. Hola, ¿cómo va? Bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias. Qué día, qué día espantoso y feo. Están así, trabajando con la lluvia. Pero, ah, están haciendo... Estamos lavando. Ah, están lavando, como debe ser. Bueno, está llegando la lluvia. Adelante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está Héctor. Colaborando, colaborando, vamos. ¡Fuera, fuera! Bueno, ¿y el Kiko? ¿Vos a la isla? Ah, ¿se fue a pescar? Sí, se fue a cazar. Con cazaditas y almohadas. Bueno, casi falta todo para la casa. Bueno, ¿cuántos chicos tenés? Nueve. ¿Nueve? ¡Buah! Pero dos y dos nomás. No, pero otros son todos grandes. Ah. Los que me están quedando. ¿Qué te está faltando vos? No, no tengo zapatillas. ¿Tenés? Sí. ¿Media, no lo tengo. ¿Media? Ajá. ¿Están faltando unas medias? La que anduve, lo trajeron ayer, ya se fueron a la isla, los calzadores. ¿Ya se fueron ya? Sí, la anduvieron todos. Ah, qué lindo. Bueno, y al caballero, ¿a qué le falta? ¿Media también? ¿Se acostumbran a andar sin medias en verano e invierno? Sí, igual nomás. Qué cosa, ¿no? Bueno, aquí va bajando la camisa. Dos camas. Permiso. Sí, pasa, pasa. Permiso. Bueno, Víctor, es un fletero que se ofreció para traer todas las cosas. Ah, bueno. Así que hay que agradecerle que se va a buscar. Sí, sí, nada de las camas necesitábamos, que la teníamos ahí, que la que duerme en el suelo. Ah, ¿cómo se llama? Karina. Karina es la que necesitaba. La Karina, que dormía en el suelo, purecita. Ponerlo bajo techo porque... No, bueno, no, 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 no. Sí, 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 ya la vamos a acomodar, ya. La gente miró a ver cuánto podía calzar y... Sí, sí, sí. Pero que le ande alguna. Dicen, no más, avisá. ¿En qué grado va, Karina? Tercero. Tercer grado. Tercero. Tercero. Bueno, la otra cama. Karina. Estamos aquí en el puerto Reconquista, un día gris. Pero lleno de... Son fáciles de armar porque también gastradas, no más. Ah, bueno. A ver, lleno de la ayuda para la familia. ¿Igual cómo te llamás? ¿Eh? ¿Cómo te llamás? La de Florencia, Silvio. ¡Florencia! Ahí va, colchones. Ay, qué lindo. Ahora sí. Todos se han armado su cama. Gracias a Dios. Ahora van a tener para dormir tranquilos. No hay más nada. No hay más nada. Eso no puede ser herramienta mía. Bueno, vení Héctor para acá. Por todo. ¿Cómo es? ¿Karina entonces dormía en el suelo? Sí, la Karina dormía en el suelo. Ahora no va a dormir más en el suelo. Ya tiene su camita. Gracias a Dios, Jesús. Y lo único que está faltando entonces es algún par de media por ahí para los chicos, ¿no? Sí, para los chicos. Para... Bueno, agradecerle un aplauso para Héctor. Por favor, los menos que ustedes pueden hacer eso. Así que cuando necesiten, Pepe cuando necesita, estamos los mínimos que podamos hacer por las familias, porque en algún momento necesitamos y nos dieron una mano a nosotros también. Así que lo que necesite, estamos a disposición de ustedes. Estamos. Por la hora, muchas gracias por todo. Bueno, ahora Karina la van a dormir más en el suelo. Sí, la Karina va a dormir en el suelo. Fácil de armar la cama. Sí, sí, gracias. ¿Quieren que se la armen? No, no se los chica nada. Bueno, porque van encastraditas, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí se van a dar maño ahora para... Sí, esas mismas tienen. Sí, las dos son iguales. Nomás que una con tejido. Y si está flojo el tejido, tiene unos tensores. Ajá. Que en la punta allá se lo ajusta. Claro, con la lavesita. El tejido está flojo. Sí, con la lavesita de esto se ajusta.